Este es el pan de la gente que está pasando a la gente. Está muy confiado y no se le escapa por favor. ¡Ey! 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 Pero por aquí no somos. ¡Ay no hay que pasar de la actualidad! ¡Ay no hay que pasar de la actualidad! Oye, y hoy somos ¡Ey! ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eh, eh, árbitro! ¡Mira para atrás, árbitro! ¡Árbitro! ¡Aplausos! Y ahora marcamos nosotros, ¿verdad? ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, joder! ¿A dónde vas? ¡Joder! No se mueve ni Dios. No se la va a soltar. Pero si quiere uno, yo lo haga, joder. No la va a soltar si no se le mueve ni que dice. ¡Vamos! No se le mueve nadie. ¡Ay, no se le mueve al sol, el chaval! ¡Ay, no se le mueve al sol, el chaval!